Porfa Porque eso suena, eso sí que suena A mí no me escucho Pero el juego suena que flipas ¿Ahora lo escuchas? No Vale Pues no sabía yo que Libby era Shootube Pues yo tampoco Y no una de poca monta Que el hijo de puta Que el hijo de puta me ha dicho Cuánto cobra Bueno, cuánto cobra, no cuánto tiene en el banco Aprox Le pregunto Bueno, no le pregunto tal cual, no Ha sido en plan Bueno, dime cuánto y ya está Y me dice, a ver Lo que no está Invertido Y digo, vale Dice, aproximadamente En 200 200.000 Quiero decir Y yo, claro Automáticamente han pensado Pues normal que no te quedes en España Porque si no tendría 100.000 Y si eso Con mucha suerte Llegabas a Lucía No, pero sí que es cierto que necesito consejo, tío O algo Para todo este mundillo Porque Es muy amplio Y yo muy pequeño Y bueno Ya tenemos a alguien Para vender Piedra Bueno, cobblestone Pues yo ahora mismo lo que estoy haciendo Es preguntar Que si Se puede salir a los límites Y si se puede Si es sancionable Porque Estoy viendo de que la gente ha salido a los límites ¿Cómo? Porque con Anderfiles Se puede buggear Y se puede salir Hombre, digo yo Que si será sancionable ¿No? Si es sancionable Y va Un pavo Y ha Ya Cremeado 20 cosas Y yo Con el edad 20 cosas De más de 20.000 bloques Bien No, no Sanciones Super happy El chaval Diciendo Buah Voy a climear esto Que supuestamente Nadie se va a dar cuenta No, yo Yo más o menos Me lo imagino En su cabeza Así No, yo No 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 Pero Aaaaaaah Vale Ekyumi Se me ha escapado Y en Twitch tiene como once mil, ¿sabes? Hostia Me ha dicho o algo así ¿Qué hace la vida que no streameaba? Y es que el rollo vídeo me da mucha pereza, tío Ponerme a editar, uff Mucho tedio, tío Que no te va a engañar que si Si Cobrase de esto, a lo mejor para hacer algún vídeo en plan guapo, sí ¿Sabes? ¿Sabes? Fijales Giren Giren B journal Buenas de novedades acabamos de escuchar nos con firstester ¿Sabes? En plan, para sacar... Yo qué sé, lo que se me ocurra. Porque el dinero no da la felicidad, pero es un buen atajo para llegar a ella, la verdad. Como que te quitas de repente un kilómetro, ¿sabes? Ya. Bien. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué te ha dicho? Nada, que han aprovechado un bug de mierda para pasar. Buah, de vez en cuando este servidor no... Porque han pasado de la barrera. Sí, sí, no, eso sí que lo sé. Eso sí que... A ver, este server de vez en cuando me mete cada lagueo, tío. O sea, no es un lagueo, es que literalmente se me congela, no sé por qué. ¿A ti te pasa? De vez en cuando. En plan, pop. ¿Me han llamado? ¿Me han llamado? ¿No? ¿Me han llamado? ... ¿Eso cómo contaría entonces? Hostia, qué movida Quédate con el nick A ver si se lo preguntas directamente Y ya está ¿Sabes? Sí A ver si es verdad que el ninja lo sabe ¿Sabes? 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 que quiero terminar esta mierda ya. Yo solo sé que estoy por hacer carteles y ir poniendo por todo el nether. Lobo estuvo aquí. Lobo aplanó esto. Y una carita sonriente. Es pan intrusivo, ¿sabes? Puedes hacerlo. La cueva del lobo aplanó esto. Pase buen día. Total. Realmente carteles y demás es súper fácil hacer. Oye, yo creo que con lo que tenemos... Es que... Nunca se sabe cuándo se va a necesitar más. Es que ahí está la cosa. Yo por eso. Yo voy a ir cogiendo hasta el infinito. Hasta que tú me digas chapa. Y yo chapo. Volvemos a necesitar. Pues vuelvo y voy cogiendo. Sí, ya ves tú. Sí, el trabajo es el mismo. O sea, en el nether... O sea, en el nether... En el nether... O, tío, hablando del río de Roma. Buenas. Hola. Buenas... Tardes. Señor. Hola, buenas tardes, señor. Para que luego digas que no le escribo. Venga, que casi termino la pared. Para que luego digas que no te hago casito. Es tan especial que escribe en el chat, sí, eh. Cuidado. Pensar que esta serie empezó literalmente por... Porque no quería que el staff me hiciese cosas malas. ¿A qué te prefieres con que el staff te hiciera cosas malas? Porque se... No, ¿no te acuerdas que cuando empezamos en el server se hacía en TP cada 2x3? Sí. Pues me daba mal rollo y empezó literalmente por eso, ¿sabes? Yo veía a mucha gente y dije, uy, 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 yo voy a grabar todo. Ya que está bien. Un año después... Bueno, ya casi dos. No, un año. Espérate. Déjame tener un poco de... ¿Vale? Es verdad, es que solamente es un año. Concretamente voy a ver cuál fue el primer vídeo de yo minando, tío. ¿Cuánto tiempo es la FK? ¿Para que te pongan FK? No lo sé, la verdad. A ver... Iniciar sesión. Voy a encender el móvil Porque tengo el de este de dos pasos Si, soy yo ¿Me preparasteis lo otro? ¿El qué? Yo acabo de dormir Supongo que se ha refirado a la piedra y tal Ah, pero no Vamos a ver El primero A ver Y yo Mi Aquí 117 vídeos Poquita broma Los que todavía no he puesto Vale Supongo que este es el primero Al menos de la lista Hay algunos Hay algunos que nos Estaba todo malo, tío ¿Qué? Estaba todo malo, tío ¿Por qué? Porque se me quedó el moquillo Es literalmente El primero o el segundo Los primeros segundos Es como un La coca Que se me ha caído 263 de cuarzo ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale un mini terro Pero también te Pero Al igual que se puede Pillar el fly ¿No se puede pillar el guto entonces? O sea, yo no quiero Un personalizado Yo quiero tener HIP Y eso ¿No? ¿No son como cosas Adversas? Es que creo que sí puede No sé Tengo que preguntar El fly se puede comprar Por separado ¿Sabes lo que? O sea, no tiene sentido Que se pueda Unas cosas y otras no No sé Puedo preguntar Vale Bueno, sí, ahora no Venga, ningún problema ¿Qué es lo que? No sé Así ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No sé No sé ¿Qué es lo que? Sí No sé ¡Jey! ¡Jey! Me hace una costa bastante interesante ¿Por qué? Porque como me he ido a la noche y he vuelto Pues directamente después de la noche me he puesto la ropa para salir Sí Entonces no me tengo que ir tan pronto Me tengo que ir cinco minutos antes Porque siempre que me voy mi padre me sube algo Sí No me he puesto la ropa para salir 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 Ojo, que el islote se está quedando como España Es una península ahora Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Me hace gracia ¿Por qué? Porque me hace gracia, ¿no me puedo hacer gracia? Sí, pero... Y ya está Te hace gracia el sufrir de estos hombres cerdos Me hace gracia porque van a quedar Como la mayoría de trabajadores de España No sé qué mudar A otros países Joder Creo que concibimos el humor de una forma distinta, ¿eh? Es lo que hay, ¿no? Es que el suyo no cuenta ni como humor negro ¡Que te calles, eh! No Para eso ya está la limosfaza ¿Ves? Eso sí que... Me banearon por desconectarse en SS hace unos 20 días ¿Qué sabe? Por no haberte desconectado en el SS ¿No? Supongo Sí Ahora todo el mundo es boste Hombre, es más barato que... Que comprarse... Sí ¿Cuántos boste tiene que...? ¿Cuántos boste tiene que...? Es uno y no me acuerdo cuánto... Creo que son cinco paus ¿Eh? Cinco paus ¿Cinco? Un momento Vale, que son los vecinos, vale Ya está Dime Antes al menos eran cinco paus El... Cinco o diez Bueno, pues este... El BIP Puesta lo mismo Y el BIP es fijo Ah, que... El BOOSTER no es... No, el BOOST Es lo que dura el bosteo Ah, bueno ¿Y qué te da el BOOST? El BOOSTER Mejor dicho El BOOSTER ya lo sé El BOOSTER Ay, Ana es de fuera de servicio, no entiende ¿Qué no entiendes? No sé, espérate, estoy mirando una cosa Vale No entiendo, yo este tipo de cosas, yo no las puedo No me meto en ellas porque no sé de qué van Porque él tiene un sorteo en el servidor ¿De qué es el sorteo? Creo que son 25 pavos que te puedes ganar Te metes en el servidor solamente por participar No me la quiero jugar tampoco, ¿sabes? Porque si te banean en Discord, te banean en general ¿Sabes? Voy a cerrar el grifo de lava Ahora mismo no estoy entendiendo nada Por cierto, tengo que estar a los 8 en casa, no a los 8 en el Vale Bueno, vamos a estar ya de por si es la calle Así que ningún problema ¿Sabes? Sí Que en general, tengo que estirar más las piernas, tío Tengo que volver a coger la rutina esta de... ¿Sabes? ¿Y por qué no haces el deporte de correr? Porque... Mascarillo Me da miedo Pues ya... Lo tienes que hacer de alguna manera Ya... Pero no sé cómo Y no puedo estar corriendo mientras llamo a la policía todo el puto día No sé, no sé qué También tiene la venta Allá Que 한데 Ay Dios mío, Yvi está pidiéndote pelo ¿Y eso? No sé ¿Entonces? Pero ha dicho que te quiere ir a ver ¿O a mí? No sé ¿Qué pasó? Se lo va a aceptar, creo que sí Dime Te pensabas que era broma Ay Perdón Perdón No pasa nada, tienen que superar las nueve letras, tanto en manícolas como en par ¿Para dónde se ha ido? ¿Que se ha ido? ¿Ha venido y se ha ido? Ah Che Aquí el terror El terror del Del chunk Aquí el terror del chunk Pero no tengo muy claro qué quería contarme, ¿sabes? No, es seguro Ah, vale Hasta que sufrí tenga el suficiente Que ha quitado un bloque Que necesita Cuarzo Y Bloques Y ladrillos Hijo de puta Me dice por privado Cuarzo vendo yo R Le digo que hable contigo No, porque no necesito precisamente a la cuarzo y no quiero comprar, la verdad Ah, vale No puedo seguirle la canción, hay demasiados usuarios Y bebé Ah Bloqueo mental Bebé whisky Que bebé La bebesita bebelín Que se me, que, que Que En mi tiempo mozo me sabía como se escribía whisky, era W, no, sí, W, I ¿Lo estás escribiendo por privado? Sí, me está escribiendo por privado Ah Mira, eh Yo me desconecto Cositas Caca, eh Ivy Hay que ser sano Hay que ser sano Te, te desconectas y eso Sí Eh Dime cuánto tiempo llevo Eh, media hora Hoy llevas Tres horas y media Llevas tres horas y media Porque tú notas En lo que me dijiste antes No te has añadido tu tiempo Llevo 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 un rato Llevo cuatro horas Dieciocho minutos Bien, ¿no? Sí Aquí tengo que equilibrar lo que pasó ayer Que no me he podido conectar Pero vale Ahí Sí El puto Vivi me está aquí mirando, ¿sabes? Mientras hago esto. ¿Cuál? Bajar bajo. Bajar bajo no, coño. Bajar abajo, mira. Volar bajo. Item que se pierde, item que voy cagando hostias, ¿sabes? Es como tener velocidad en... En Ubicon. Yo estoy haciendo cuentas de las horas que llevo. ¿A cuántos mozos? No puedo ver vos, eh. No, no, eh, eh, perdón. Es que cada vez que escribo tengo manía, no sé por qué, de leer lo último. Y entonces se pierde totalmente el contexto. Es que Vivi está diciendo, vendo mi corazón. Y digo, aguanto mozo. Dice, pero tú estás con Suki, digo, bueno, a ver, se puede negociar. Eh, lobo, ¿qué clase de engaño es este? Hay un man que debería estar siendo ganeado. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. No sé. Hay solo un telper. Y yo creo que no está haciéndolo. Eso, o he hecho la coña de que... Soy tu prometido. Pues no lo tengo muy claro. Por si acaso, la bebesita es femenina. Y bebe whisky. Y también se mete creepy. Si supiese que no se la hemos seguido por chat, pero la hemos cantado nosotros. Eso pasa por no estar en llamada. ¿Sí o no? Sí. No sé cuántos P.V. tengo llenos ya. Yo estoy calculando las horas que llevo. Vale, avisa cuando lo hagas y me dices. Y no la no. Sí. Y no. 25 horas 13 minutos bueno conozco gente que llega a menos a menos que se conecten a las seis de la mañana o ya madrugada a tocha y aún me falta por equilibrar horas tío que cuántas tienes que hacer me quedan a hacer pues llevo por día dos horas y pico ya es muy caca la vida es que noventa horas son noventa horas tío es que noventa horas son noventa horas ya y bueno en meses que tengan treinta y un días o treinta días no pasa nada pero en febrero en febrero le van a dar por culo en febrero cuánta cuánto tienes que hacer casi cuatro horas no yo creo que la degradación de un mes tampoco es como para quitarte el helper y más siendo una de las que mejor cumple sal que sí que también cumple muy bien porque al estar en llamada y tal pues no tienes el aburrimiento este de tener que hacer el gilipollas como hace mucha gente ¿sabes? ya porque hay más de un helper que parece que venga para hacer el canelo te diría que cuando vieras ese tipo de cosas le sacarás captura y me las pasarás es que desgraciadamente no estoy adentro o sea sé que están haciendo el canelo básicamente por gente que le está contestando ¿sabes? pero ya cuando eso ya el mensaje se ha borrado el mensaje está muy arriba quiero decir no se ha borrado rollo a lo mejor el Dani siguiendo alguna coña que que es algo sancionado luego algo ¿sabes? ya me ha vibrado todos los móviles menos el mío ¿sabes? pero si para usar las animadas es la hostia tío es lo mejor que tiene el mundo y sobre todo las antiguas tío ¿echas de menos las antiguas? sí porque da igual donde la parases no había ninguna posición normal a ver, pero alguna había no, hazme caso, no siempre fallaba en algún sitio siempre se rompieron los brazos, muñecas, hombros cuello bueno se volvían bizcos la mandíbula sobre explotaba que luego tú lo intentas de ver con la animación y no lo ves aún sabiendo dónde está no lo ves porque es un fotograma yo, ¿sabes qué voy a hacer? ¿qué? colgarte ¿por qué? mira ahora ah vale cuando llegue te llamo como siempre sí ¿sabes lo que voy a hacer yo? ¿qué? ir a tops que me he picado ¿por qué? no sé ¿por qué te has picado? no, no tiene razón de ser simplemente quería decir que me había picado ¿te picas con todo el mundo? sí pero es un pique sano conmigo no es sano ¿por qué no es sano? porque no me das nada ahora aquí no estoy primero aquí tampoco estoy primero aquí estoy primero ah Helder jódete te supero por más de 100.000 bloques ¿sabes cuánto llevo? ¿cuánto? casi 600.000 bueno yo llevo 462 ¡ayó! ¡ayó! yo también te digo ya te va por culo ¿sabes cuánto llevo? ¿sabes cuánto llevo? ¿sabes cuánto llevo?